Una estrella, perdona azar que te llame necesidad, perdón necesidad si al tenerte me equivoco, perdona el difunto que apenas lo recuerde, perdón tiempo por todo lo que se me escapa en un segundo, perdóname viejo amor que de nuevo me parezca el primero, perdónenme nieblas lejanas por traer flores a casa, perdónen medidas abiertas que acaban de lucharme el dedo, perdónenme los que claman desde el abismo por escuchar ese disco de minuetas, perdónenme los que corren en las estancas por quedarme dormido el amanecer, perdón esperanza susaba porque a veces estalla de risa, disculpen desiertos por no ofrecerles ni una gota de agua, y tu balcón idéntico desde siempre, enjaulado, que me mira fijamente el mismo punto, perdóname aunque seas un pájaro embalsamado, disculpenme, algo cortado por las cuatro patas de la mesa, perdón grandes preguntas por darles...